Música Música Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario de la Vangela según San Marcos capítulo 8 versículo del 22 al 26 En aquel tiempo Jesús y su discípulo llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara Tomándolo de la mano Jesús lo sacó del pueblo le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? El ciego empezando a ver le dijo Veo a la gente como si fueran árboles que caminan Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien Estaba curado y veía todo con claridad Jesús lo mandó a su casa diciéndole Vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El ciego representa la situación de los discípulos que no pueden ver el proyecto de Jesús incapaz de seguir a Jesús como Mesías a causa de su falta de fe y sus miedos El pasaje nos muestra como la conversión es un proceso que se inicia cuando uno se encuentra con Jesús y que va progresando en la medida que permanecemos en Él Este ciego no vino a Él por iniciativa propia Vemos aquí la acción intercesora de quienes confiaban en la acción del Señor Pero de una manera u otra este ciego mostró en principio algo de confianza en Jesús pues no conociéndole se dejó guiar por Él tomándole las manos y caminando hacia las afueras del pueblo El ciego del Evangelio necesita tres pasos para superar su ceguera El primero es salir de la ciudad donde no veía ni era visto Jesús lo saca de un centro de marginación y lo conduce a una periferia desde donde puede recomenzar El segundo al comenzar a recuperar la luz de los ojos Jesús solo es capaz de reconocer a los demás como parte del entorno natural es decir, no los ve como seres humanos El tercer paso lo conduce a ver con claridad es decir, a entrar en el ámbito de Jesús donde nadie es excluido Deberíamos estar vigilantes con una auténtica vida de oración y mantenernos siempre en guardia Un alma que vive en un clima sensual que prolifera en los espectáculos da lugar a muchos pecados internos y externos contra la castidad y le sería imposible seguir a Cristo Este proceso nos recuerda también el itinerario sacramental con el contacto, la imposición de manos y la unción Marcos piensa en el bautismo los tres sentidos importantes el sentido del oído, de la palabra y de la vista En el caminar hacia la fe plena avanzamos muy lentamente Que el Señor los bendiga ¡Suscríbete al canal!